Hola, ¿qué tal mis queridos joyeros de YouTube? Si estás pensando en estudiar gemología, no puedes perderte este curso donde aprenderás conceptos básicos de gemología, orígenes, propiedades y mucho más. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! La gemología es la ciencia que estudia las piedras preciosas, las cuales denominamos gemas. Debes tener en cuenta que un gemólogo no solo aprende a identificarlas, también tiene que saber diferenciarlas de las que han sido creadas por síntesis, es decir, son sintéticas y de sus limitaciones. Pero la tarea del especialista gemólogo no debe quedarse solo ahí, tendrá que detectar si la gema ha sido tratada para mejorar su aspecto. Es por ello que sin ser tan específicos, la finalidad de la gemología es estudiar, entender y clasificar todos los tipos de materiales decorativos que utilizaremos en la joyería, sacando de este contexto los metales. Cuando estudiamos o analizamos una gema, estamos conociendo su composición, sus propiedades, de dónde procede y de qué yacimientos han sido explotados. Además de los tratamientos y la forma en la que han sido tallada para optimizar al máximo su belleza. Una de las labores más importantes del gemólogo es la clasificación de gemas entre naturales y sintéticas. Es por ello que también estudiaremos los diferentes procedimientos de fabricación de los materiales que han sido creados de manera sintética, sus características y las propiedades que hacen que puedan imitar al producto natural. En el momento en el que entendemos la finalidad que tiene el estudio de la gemología, nos vamos a centrar en definir a las gemas. Una gema es aquella sustancia natural que presenta las cualidades de rara, durable y bella. La belleza, obviamente, está ligada a las propiedades que alcanza nuestra vista, es decir, el color que tiene, si es transparente u opaca, si brilla, su dispersión, etc. No te preocupes que lo definiremos de una manera más concreta en los siguientes minutos del curso. Cuando hablamos de que una gema es durable, es que no se deteriora frente a diferentes agentes, es decir, que es duro, tenaz, resiste a los ácidos, etc. La rareza no es difícil de definir, quiere decir que es escasa en la naturaleza y que es demandada en el mercado. Seas joyero, vendedor de joyas o de gemas, tengas el oficio de engastador, de ofebre, el conocimiento de la gemología será determinante a la hora de capacitarte como profesional. Ahora bien, ¿qué tipos de materiales gemólogos podemos encontrar? Cuando hablamos de materia, hablamos de partículas en cohesión. Según esas fuerzas, las sustancias se presentan en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Las partículas en estado gaseoso y líquido se encuentran desordenadas, mientras que en estado sólido podemos encontrar una nueva división. Amorfo o vitrio, en los cuales las partículas están desordenadas. Cristalino, las partículas internas están ordenadas de forma regular, condicionando de esta manera la estructura y su forma. ¿Qué es un mineral? El mineral es un sólido natural, inorgánico, con una estructura interna ordenada y una composición química definida. Se identifica por especie, la cual tiene una composición química, estructura y propiedades definidas. Un grupo, que es el conjunto de minerales parecidos o similares en estructura, pero con variaciones en su composición, por ejemplo, el granate y sus diferentes minerales, acogidos todos ellos en un grupo denominado granate. Variedad mineralógica. ¿Has oído hablar de el bort como variedad del diamante? Es la misma especie, pero tienen variaciones de aspecto, color y transparencia. Por último, hablaremos de la variedad gemológica, cuando hablemos de todas las variedades mineralógicas usadas en la gemología. Ya sabemos qué es la gemología, una gema, un mineral, pero a menudo hablamos de rocas, de una manera menos específica. ¿Verdad? Las rocas son agregados naturales de minerales. Podemos clasificarlas por su origen, ígneas, sedimentarias y metamórficas. La mayoría de gemas son minerales, aunque encontramos adheridas a ellas otros materiales como sustancias orgánicas, rocas, vidrios naturales y artificiales, que se anexionan en su proceso de creación mediante presión, temperatura, etc. Hasta aquí hemos conocido algunos conceptos básicos de términos gemológicos, pero diferenciaremos los materiales usados en joyería en materiales naturales y productos artificiales. Materiales naturales. Los materiales naturales son formados completamente por la naturaleza. No tienen intervención humana, exceptuando la explotación y, más tarde, el corte, pulido y algunos otros procesos. Incluimos en este gran grupo de los inorgánicos naturales, que son los que conocemos como piedras preciosas, gemas y piedras ornamentales, exceptuando los metales y las sustancias orgánicas conocidas como perlas, coral, marfil, carey. Además, en este grupo integraremos las gemas modificadas. ¿Quieres saber cuáles son? Las descritas como inorgánicos naturales y sustancias orgánicas, pero modificadas con algún tratamiento que las mejore el color, la pureza u otras propiedades. Productos artificiales. Los productos artificiales son o parcial o completamente fabricados por el hombre con la finalidad de imitar los materiales naturales. Encontraremos gemas sintetizadas, también denominadas reconstituidas, que son fabricadas a partir de polvo o trozos de gemas naturales. Es una forma de fabricar el ámbar, el carey, el coral o la turquesa. Las piedras compuestas, que son denominados dobletes o tripletes de gemas, son materiales naturales pegados con chapas de otros materiales con la finalidad de imitar a los naturales o incrementar su precio por peso. En este punto nos encontramos el doblete de zafiro natural con zafiro sintético, esmeralda con cuarzo, etc. Piedras sintéticas. Son fabricadas por el hombre, copiando la composición química y las propiedades físicas y ópticas de las naturales. Hace años que encontramos los rubíes, zafiros, esmeralda, diamantes sintéticos, aunque en la actualidad ya encontramos gemas menos cotizadas o de un precio inferior como las espinelas. Materiales artificiales. Como los anteriores, son fabricados por el hombre, pero no tiene una finalidad de copia de propiedades ópticas ni físicas, aunque sí de imitación. Aparecerán por tanto granate de galodinio y galio, GGG, granate de hitrio y aluminio, YAG, circonita, óxido de circonio cúbico, entre otras. Las imitaciones son productos que imitan el aspecto de las gemas, sustancias orgánicas naturales y pueden corresponder a cualquiera de los cuatro grupos que acabamos de mencionar. Es por ello que no debemos perder de vista que una de las finalidades del gemólogo será analizar, clasificar y concretar si es natural, sintética, compuesta, sinterizada o material artificial. Si te ha gustado y estás aprendiendo, dale like para que podamos saberlo, suscríbete y corre a ver la segunda parte para aprender todo sobre la gemología.